¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando Entre que taita y que mamás Arriba están descansando Nunca me dijiste cómo Tampoco me has dicho cuándo Pero en el cerro los cruces que te lo están Recordando Bajo la cabeza el viejo Acariciando a los muchachos Dice tiene razón hijo El odio todo ha cambiado Los días se fueron lejos El sol no está abandonado A mí ya me faltan fuerzas Me pesa tanto el alado Y tú eres tan solo un niño Y tú vas a sacar a River Rancho Y tú vas a sacar a River Rancho Y tú vas a sacar a River Rancho Chefen los pañales Y otro nos matan todos A otros poliberales Pero eso no importa abuelos Que entonces es lo que vale Mis taitas serán tan buenos Al aire de ser humanes Solo te com'S o36 que ante adiós somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, viendo prometidas buenas ni puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color martirizo, entonces aprende a ver hasta quién fue su buen vecino. Como por esos malditos políticos de oficio. Ahora te comprendo, vuelvo, por Dios lo sigas llorando. ¡Un buen abrazo!